Viernes 7 de junio, 2019, llega el paral Night Love Te di lo mejor de mi vida Una noche de norteñas con sax y guapangos Llega desde México en su gira 2019 Nueva Onda Norteña Pero supe bajarte al nivel, que te has felicido Nueva Onda Norteña Quiero acariciar tu cuerpo otra vez Mirarme en tus ojos, hermosa mujer Nueva Onda Norteña Karaoke amenizado por Luis Mendoza El Podrillo Y en las mezclas, DJ Junior Yo quiero ver como ella nos maneja Me besé con Pumbe Tiene adrenalina y me mete la pista Vente a me lo que sea A la que Pumbe Primo Mesas VIP gratis Las puertas se abren 9 de la noche Cover, 20 dolaritos Este es un evento más que no te puedes perder Ruuu Pumbe Paso Caso Si поставis